Al inaugurar los Juegos Nacionales Deportivos, Culturales y Recreativos de los Trabajadores de la Secretaría de Bienestar, celebrados en Quintana Roo, la gobernadora Mara Lezama Espinosa felicitó a todas y todos los participantes porque son quienes hacen posible que el bienestar llegue al mayor número de personas. En el presidium acompañaron a la gobernadora, el secretario de Bienestar de Quintana Roo, Pablo Bustamante Beltrán, la presidenta municipal de Benito Juárez, Anapati Peralta de la Peña, el delegado de los programas para el bienestar en Quintana Roo, Arturo Abrió Marín, así como el director del Issste en Cancún, Adrián Alejandro Alborno Zapata. Porque el objetivo que debe buscar toda la política pública y todo servidor público, a él los amo tanto, pero tanto, sí los amo, que todos los son. El objetivo es mejorar la calidad de vida de cualquier ser humano, de una niña, de un niño, de un adolescente, de un adulto o de un adulto mayor. Es que hago yo desde mi trinchera para que tú mejores tu vida. Que yo siempre hablo de dos valores fundamentales, que es la empatía y la compasión, además de muchos otros más inherentes al ser humano. Pero en esta Secretaría del Bienestar, ¿quién no desea que alguien esté bien? ¿Quién no desea que en la mayor de las vulnerabilidades alguien cambie ese dolor con una sonrisa? Y es lo que hacen todos ustedes, no nada más en una empatía constante. Me duele que tú, adulto mayor, te hayas quedado solo. Que te hayan abandonado tus hijos, tus hijas, tus nietos y que no tengas de dónde hacerte para salir adelante. Me duele que tú, persona con alguna discapacidad, tu madre o tu padre, hagan hasta lo imposible para poderte sacar adelante. Pero también trabajan y poderse organizar. Entonces, hay otro valor que me encanta, que es la compasión y es exactamente lo que hacen cada uno de ustedes en esa Secretaría. No nada más me duele tu dolor, entiendo tu dolor, sino que doy un paso hacia adelante y digo, ¿qué hago yo para que no te duele? Y eso lo hacen ustedes todos los días en territorio, amainar ese dolor, aliviar ese dolor, ayudar a las personas que están en las situaciones más complicadas. Por eso, hoy los abrazo con mucho cariño. Les vengo a decir que estoy sumamente orgullosa de lo que hacen en cada estado de la República Mexicana. En cada rincón, en cada comunidad, en cada casa, en ese lugar en el que un ser humano pensó que estaba unidad. Ahí en donde se generaron enormes brechas de desigualdad. Ahí en donde hay dolor. Ahí en donde hay vulnerabilidad. Ahí está la Secretaría del Bienestar. Ahí están todas y todos ustedes. El abrazo, el abrazo y el aplauso es para ustedes. ¡Llévense, llévense, 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 llévense a los saludarios, ¡larga vida! ¡Alas a las personas que están! ¡Llévense a las personas que están! ¡Adiós, gracias a los que estén siempre! Enhorabuena, muchas felicidades. Nos ponemos de pie para la declaratoria inaugural por parte de nuestra gobernadora del Estado de Quintana Roo, licenciada Mara Lesama. Muchas gracias. Vamos a hacer esta declaratoria oficial y inaugural y de verdad deseo desde el fondo de mi corazón y lo deseamos todos aquí. Mi secretario, aquí Pablo del Bienestar, Ana Pati, la presidenta, mi querido Arturo Abreu, el mejor delegado de todo el país, si no alguna. Mi querido Luna, Alex, todos deseamos estar aquí el próximo año. Y los que vienen, y los que vienen, y los que vienen. ¡Ay, se los dejo de tarea! Y siendo las nueve de la mañana, ah, porque soy muy puntual, siempre llego puntualita porque su tiempo es mucho más valioso que el de cualquier servidor público que viene a inaugurar. Para entonces, siendo las nueve de la mañana, con treinta y tres minutos del día de hoy, de este lunes, cuatro de noviembre del año dos mil veinticuatro. Y deseando que todos aquellos que tuvieron este incidente en la carretera, estén bien, los que vienen a recibirlos con mucho amor y mucho capacho. ¡Al estado de Veracruz! ¡Vamos a papacharras! ¡Mucho, mucho, 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 mucho! Y deseando aún más que los que merecen la casa se recuperen muy pronto, me es muy, muy grato declarar formalmente inaugurados los 31 ediciones de los Juegos Nacionales Deportivos, Culturales y Decretivos de las y los trabajadores de la Secretaría del Bienestar. ¿Qué les deseo? ¡Mucho éxito para todas y todos! Y que se den un tiempecito para disfrutar de este hermoso paraíso. Que Dios nace y los bendiga siempre, declaro inaugurados estos Juegos oficialmente y que lo disfruten al mil por ciento. Muchas gracias por estar con Júlio Quintana. ¡Gracias! ¡El aplauso para nuestra gobernadora del Estado! ¡Mucho, Mara Lezama! ¡Gracias a la mujer! ¡La primera de fe gobernadora de Quintana Roo! ¡Debe ser contenta! ¡Se ha inaugurado de manera oficial lo que son estos Juegos Nacionales! Esta edición, 21 de estos Juegos Nacionales fueron inaugurados en la Unidad Deportiva Cuchil-Bachal de Cancún, por la gobernadora Mara Lezama con la presencia de la Presidenta Ejecutiva del Sindicato Nacional de Trabajadores de SEBIEN, María Eugenia Dávalos González, el Director General de Recursos Humanos de la SEBIEN del Gobierno Federal, Enrique Herrera Suárez y el Secretario de SEBIEN Estatal, Pablo Bustamante Beltrán. Aprovecho para reconocer el valioso trabajo de cada uno de ustedes que forman parte de la Secretaría de Bienestar. Su labor transforma vidas, toca corazones y lleva esperanza a quienes más lo necesitan, a través de los programas que permiten mejorar la calidad de vida de miles de familias mexicanas, de millones de familias mexicanas. Gracias de todo corazón por todo lo que hacen, por su entrega diaria y por el espíritu de servicio que los caracteriza. Cancún es su casa y nos da mucho gusto recibirlos. Disfruten mucho de las competencias, den lo mejor de ustedes y espero que encuentren en este espacio un lugar para fortalecer su espíritu de equipo, de colaboración y solidaridad. Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos todos. Muchas gracias. Puntualizó que enorgullece tenerles en Quintana Roo porque son parte fundamental de la transformación que experimenta nuestro país con la construcción del segundo piso de la cuarta transformación que encabeza la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y nuestro Estado con la primera mujer gobernadora. Son más de mil trabajadoras y trabajadores y la verdad es que estamos muy contentos de siempre educar el deporte de la cultura, que sea aquí, fútbol, básquetbol, voleibol, atletismo, dominó, baile, canto, concursos de traje regionales, así que bienvenidas y bienvenidos. Y nos da mucho gusto que tengamos de cerca aquí a aquellos seres humanos que son parte de estas políticas públicas en pro de mejorar la calidad de vida de los seres humanos, nuestra pensión, el bienestar para adultos mayores, ahora ya de 60 a 64 años, que es Mujeres del Bienestar y la de adultos mayores que ya les había comentado, que conocen seguramente muy bien a partir de los 65. Y bueno, pues la verdad es que muy contentos con estas políticas ahora de la presidenta de la República, la contratación de enfermeras y médicos que estarán visitando casa por casa. Hasta ahorita el censo en Quintana Roo son 626 adultos mayores para poder, no, 626 que pueden estar contratados para que vayan enfermeras, para que vayan a las casas de las y los adultos mayores. Y bueno, pues bienvenidas, creo que hay un gran ambiente y creo que la van a pasar muy bien aquí en Cancún, en nuestro estado. Y vamos a tener más en el marco del 50 aniversario, tenemos en puerta muchos eventos deportivos. En este gobierno nos queda muy claro la importancia del deporte, la importancia de la cultura también. Acabamos de vivir el Canal Pichán, que rompió todos los récords, ayer lo platicábamos ahí en Puerto Juárez. El Canal Pichán en Chetumal, que también fue espectacular, en Felipe Carrillo Puerto, en Tulum. Y el deporte específicamente, pues sin duda alguna seguiremos abriendo las puertas a estos eventos deportivos en pro de reconstruir el tejido social, de hacer una cultura de paz, de recuperar espacios públicos en donde se haga deporte, de hacer domos, que es lo que ha dicho muchas veces que lo estamos ya haciendo y se puedan utilizar en la gran mayoría de ellos por las tardes o los fines de semana cuando no hay escuela para hacer deporte y hacer actividades y podamos construir la paz. Así que muy contenta y seguiremos abriendo la puerta, por supuesto, al deporte.